Festival, festival, estamos en festival. Mi nombre es María Isabel Cormenales, asesora y directora del programa, presidenta del Jurado Provincial de la Radio. El Festival Provincial de Radio es el evento más importante que tienen los radialistas. Es la competencia ideal para el intercambio entre conocimientos. Este año ese intercambio presencial se ve minimizado por la situación imperante producto de la COVID-19. Sin embargo, hemos querido aprovechar las posibilidades que brinda las plataformas digitales para desarrollar la edición 42 del Festival Provincial de la Radio. Para su desarrollo se activó el jurado que tuvo la misión de escuchar y analizar cada propuesta radial. Resaltar que dicho jurado convierte cada escucha en acciones de capacitación, brindando con seriedad y compromiso valoración artística de cada espectáculo sonoro. Estas acciones de capacitación dan la posibilidad de que cada emisora controle y haga seguimiento a cada una de las recomendaciones brindadas. Sin embargo, nos damos cuenta que en algunos casos se omite dichas recomendaciones porque así lo demuestran los resultados de dicha edición. Quisiera resaltar aspectos positivos que detectamos en cada escucha de los diferentes programas analizados. Como aspectos positivos, debemos resaltar que en las emisoras municipales se hacen investigaciones para desarrollar sus programas que reflejan el entorno de cada emisora, resaltando así los principales valores de su comunidad. Esos son aspectos positivos. El trabajo con los niños, excelente. Con el lenguaje propio de los niños y trabajo con los niños. Son aspectos positivos que detectamos en los diferentes programas que escuchamos. Sin embargo, priman los aspectos negativos detectados por este jurado. Porque en muchos casos no se define bien el superobjetivo y el punto de vista de cada programa. De ahí que no sepan estructurar bien los contenidos. Que no sepan estructurar bien, ubicar bien el lenguaje radial. Para refrescar lo que es el lenguaje radial les digo, que es la palabra, la música, los efectos y el silencio. Algunos teóricos dicen que el silencio también forma parte del lenguaje radial. Y yo creo que es cierto. La palabra, por supuesto, que está dicha a través de los locutores por un guión. Por un guión. Que esa palabra tiene que tener un lenguaje activo, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje aceptable a todos los destinatarios. Sin tecnicismo, sin frases hechas. Porque eso es lo que le da la credibilidad. Eso es lo que da que el pueblo se vea reflejado en cada propuesta. La música. También detectamos que no se emplea bien la música. La música cumple una función dramática. La música debe apoyar cada elemento que usted propone en su programa. Usted debe buscar el enlace suficiente para que no funcione como un ruido. Recordar que en las radios solo tenemos un solo órgano sensorial. Que es el oído. A veces se abusa de la música y se convierte en algo estridente. Algo que forma un ruido. Se distorsiona el mensaje. Detectamos también errores en cuanto a la ubicación de la música en las menciones, en las autopromociones, en la música empleada para enriquecer el programa, para apoyar algún tema. Hay problemas con la música, que forma parte del lenguaje radial. Los efectos. Los efectos. Los efectos evidentemente se logran en el estudio o grabados. En las emisoras municipales se logra. Esto se logra a través de grabaciones. A veces se emplean mal. Hay un divorcio entre el mensaje y los efectos. Y el silencio no lo saben ubicar bien. No es un bacho. El silencio forma parte del lenguaje radial y es muy importante. Porque te da la posibilidad de que usted tenga tiempo para procesar una idea, para pensar lo que está escuchando. A veces, sobre todo en los programas juveniles, se piensa que se logra la categoría de juvenil mientras más sonido se pone, mientras más estridente es la música, más se le está vendiendo el mensaje a los jóvenes. Y eso es un error. El silencio forma parte también del lenguaje radial. No confundir silencio con un bache. El bache es otra cosa. El bache es un error en el medio. Esos son los aspectos negativos que vi. Y al no ubicar bien el superobjetivo del espacio y el punto de vista, pues, como decimos vulgarmente, los programas se convierten en un saco. Recordar que en la radio todo tiene que ver. Hay que buscarle el enlace porque de lo contrario funciona como un pegote, un relleno, un relleno. Y eso les resta credibilidad, les resta ritmo y les resta creación artística. Fueron los principales errores que detectamos. Decirles también que lo normal es que cada propuesta radial supere a la anterior. Que trabajemos siempre para una mejor propuesta como así lo demanda nuestro pueblo. Pero un festival es como cuando va una visita a su casa. Usted se esmera. Usted se esmera para que vean su casa más bonita. Usted se viste mejor. Bueno, pues, un festival debe ser así, algo que nos distinga, algo elegante, algo que resalte para dejar un sabor agradable al oyente, un sabor agradable al jurado. Nuestros programas están siendo muy convencionales. Todos comienzan iguales. Hay que buscar, la radio da herramientas, da las posibilidades necesarias para la creación. A través de las frases, invitados, testimonios, usted puede introducir un tema. Todos nuestros programas están siendo muy convencionales. Hay muy poco vuelo poético en cada propuesta. Hay que endulzar al oído. Nosotros somos artistas y los artistas somos creadores. No es cortar y pegar una información. La radio demanda de arte. De arte. Para terminar este contacto con ustedes, yo quisiera abrir el debate para preguntarles, comentar, cómo ustedes determinan el superobjetivo de cada espacio y el punto de vista, que por supuesto tiene que estar relacionado con el superobjetivo. A partir de ahí es que se elabora el programa, se estructura el programa. Si no lo sabemos hacer, ese programa no queda bien.